Vale, no tan, el Rakanichu, Capitana Colmigar, Figo, Dominos Bran o el Gran Aka. A mí el Gran Aka me mola mucho, tíos, pero aún no he jugado este. Al final del duro, torga un espíritu de amistosos estadísticas equivalentes a tu nivel de taberna. ¿El Rakanichu o el Gran Aka? ¿Cuál os apetece más que juegue? Me da igual. ¿Este o este? Rakanichu, uno, el Gran Aka, cuatro. Ir poniéndome en el chat lo que queréis que juegue. Rakanichu, si ponéis uno es que queréis Rakanichu, si ponéis cuatro es que queréis el Gran Aka. Al Gusbeck le quedan dos días para el Prime, vale. Pues será bien recibido tu Prime dentro de dos días, Gusbeck. Vale, si no me decís nada, cuatro me decís por aquí. Vale, pues un cuatro, pues ya está. No he visto a Raka, yo tampoco. Vale, había un empate técnico. Dos para el cuatro, dos para el uno. Vale, de momento me llevo este. El siguiente turno casi seguro que voy a hacer poder de héroe, ¿vale? La que está radísima es esta también, ¿eh? Yo ya estoy desactualizado con las skins, macho. Esta semana han sacado skins nuevas y están muy chulas, pero valen un cojón. Subo este hombre que se ha quedado. Nivel uno le he hecho daño, venga. Subimos en el siguiente. Vale, desdoblamiento y que me saque otra copia de estos, por ejemplo. Así se queda. Se va llevando esto, tío. Es que se va comiendo en ese caso. Estuviste hace poco por Archena. Archena está por el norte. Yo soy de la zona de costa de Murcia. Las skins son bien. Sí, pero ojalá pusiese alguna que se pudiese pagar con oro, creo yo. ¿Bombitas time? ¿Hacemos un bombitas time o qué? El bloque de hielo ya. Este, con los pocos espiros que tengo, no me va a interesar mucho. Este ha subido para arriba, le han comido daño. Yo voy a meterle ya el bloque de hielo, ¿vale? Y congelado. Aquí, colega. Aquí, colega. Da igual ya donde te ve. Me hace el mismo daño. ¿Te ha salido el bloque de hielo de la compañera alguna vez? Yo con este héroe creo que he jugado dos veces. Y nunca me han dado el bloque de hielo de la compañera. No sé si es que le habrán puesto ahí un bloqueo o algo para que no pase eso. Posiblemente. ¿Escógelo para esto? Yo diría que no, ¿vale? Se va a quedar así. La siguiente turno, no sé si es que me den algo que me interese mucho, subiré para arriba y poder de héroe. A mí nunca me ha dado el compañero este el bloque, tíos. ¡Ay, qué cabrón! O bueno, no se ha ganado por los hielos. A ti va a ser muy poco probable. Ya os digo, yo es que este héroe no lo he jugado tampoco mucho. Me dan este y me dan este. Me quedo aquí, completamos mesa y poder de héroe tampoco está tan mal, ¿eh? Más que nada por los triples. Y el de los triples intentar sacar el varón. El varón no va a necesitar 100%. Vale, yo creo que así está bien. Tenemos triple para todo. Va el birro mezclado, nivel 3. Vengar paso, desdoblamiento, nos sacaría una copia de esto. Trampa venenosa me puede ayudar bastante si lleva el birro medio decente, ¿vale? Que se queda así de momento. Yo he jugado quizás tres o cuatro veces y en una que me acuerde. Ni con varón o caballo me lo puso la peli. A mí yo las dos veces que he jugado con este héroe antes no me la han dado tampoco a mí. Vale, tenemos ya la cómoda. Vale, a mí lo que me gustaría ser el varón dorao, ¿eh? Y para ir con este héroe también recomiendo ir con cosas de... De veneno, ¿vale? Porque es muy aleatorio. Este héroe con varón... Y esto es muy aleatorio. Vale, tenemos ahí el triple, como hemos dicho. La cosa es, ¿me lo llevo para... ¿Me lo intento llevar para el varón? Merecero. Subo. Me llevo esto. Acongelo poder de héroe. Meto esto. Vale, bien, este se va a ir fuera. Vale, bien, este se va a ir fuera. Hay que sacar al hueso es emplagado, ¿no? Al varón te refieres. Venga, me ha quedado aquí, hijo. Se me ha quedado... El que yo quería que me hubiese se ha quedado al final aquí. Pero bueno. Ahora vamos a intentar buscar ya el varón. Por lo cual, me va a tocar vender uno de estos, creo yo. Vale, vendo este. Le bajo. Pillo este. ¿Varón? 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 Vale. Hay likey. Hay likey. Vale, pues... Me falta buscar el guacamayo. El campo lleva aquí... Lleva hace una semana, más o menos. ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¡Me ha matado el varón! ¡Me ha matado el varón, el cabrón! Es que hijo de la chingada. ¡Ay, recorcholis! ¡Me la ha liado el cabrón, madre! ¿Cómo cogen y me ha matado el varón? Es el que tiene más salud, ¿no? Me ha matado el que tiene más salud. ¡Qué cabrón, eh! ¡Qué cabronazo! Me ha matado el varón. ¡Hostia, me mete 14, eh! Cuidado. Cuidado que este duro no me ha gustado nada. ¿Qué quieres que os diga, chicos? Yo quiero que aquí es hora de ir quitándonos esta mierda. Por lo cual... Este me lo puedo dejar, porque puede ser gracioso. No sé si incluso dejarme este y después la bombita. No lo sé. Este paso. Si meto estas cosillas... Este también puede ser gracioso. Si es que... Vamos a hacerlo así. Y lo único que dejar esto aquí es una... Un poco liada, a lo mejor. Esos son unos epiros muy flojos, tío. Esos son unos epiros muy, muy flojos. Voy a quitarme este y voy a pillarme este. Dale que me cicle este. Vale, y vamos a dejarlo de momento así, ¿vale? Vamos a dejarlo así. ¡Ay! No me ha dejado. ¡Ay! Sí me ha dejado. No me ha dejado. Está loco, ¿vale? El programa. ¡Quítale, escudito, colega! ¡Ay! ¿Veis, tíos? Es que esta mierda me va a dobar quitarmela, tíos. Vale. Menudo montón de mierda. Vale. Pero no llego, ¿eh? No llego a limpiarlo. El único sal de tiro es muy barato. Vale. Nivel 1... Me hace 4, ¿vale? No es mucho. A ver, buenas asedix. Se lo agradezco, señor Nico. Dice el campo. Se le dio a un agente. Sí, sí. El campo es un matito, crack. Me voy para arriba, ¿eh? Vale. Madrid autodefensa... Tíos, la cosa es que voy a poner estos aquí en primera posición. Vamos a meter... A ver, ¿qué lleva? Elementales 4, no puedo poner Madrid. Prefiero coger la trampa venenosa en principio. Nada. Si igualmente este... Con este... Si yo me la lian... No me la puedo jugar, tíos. Lo único que cuando pueda me quito esto, tío. Que me está jodiendo la vida, ¿vale? La tensión sube como la espuma. Vale, por aquí no voy a poder pasar ni de coña. Venga, bombita, quita el escudito. Vale. Este que me va a seguir bufando un poquillo más. Vale, por Dios. Pues me ha pegado de lo peor que podría haberme pasado aquí. Y me han dado la mierda. Y me han dado la mierda. Pues bueno. Aquí, pega aquí, colega. Pega aquí. Vale. Me mete... Me deja jodido ya. Me deja jodido. Me tengo que tirar esta mierda ya, ¿eh? Incluso podría meter esto, pero esto no. Vale. A ver, este duro me da un poco más de igual dejarme este en primera posición. Si después esto me asegura matar esto, pero... Y aquí tenemos el triple. Vale. Vale, voy a quitarme este. O me dejo este para que me lo siga ciclando. Y lo dejo así. No, me quito este ya, tío. Paso. Vale, vamos a dejarlo así de momento. Así me vale. Tenemos... Seguimos teniendo el bloque de hielo, ¿vale? Vale, bien. No tan bien, pero... Vale. Vale, bombitas time. Me va a dar escuditos a todo. Y esto lo estoy poniendo aquí básicamente para... Pensando a largo plazo. De que no me maten esto tan fácil. Vale, ya este nos va a estar tirando la mesa de secretos. El siguiente duro lo sacamos al compa. La primera semana que llevan los sexto trim. Y boom, cae la sub, dice. Aunque siga siendo pleb de Cora, dice el campo. Es que como aparezca Electric, te la regalas seguro, dice Nicolás. Electric es que ha vuelto a trabajar. Ahora que ha vuelto a trabajar... Se pasará menos. A lo mejor se pasará los fines de semana, creo yo. Luego las H-Dix. Vale. Me faltan muchas cosas, ¿eh? Goldrim para esto. Almirante. Mira, fíjate, ahora me vendría bien el... Lo grumetillo. Voy a dejarme el almirante más que el golden, creo yo, ¿eh? ¿Más bombitas? Más bombitas, no. Vale. Venga, dame otro. Dame otro, colega. Dame otro y te portas genial si me das otro. Si me das otro te portas muy bien. Este en principio... No lo voy a querer, ya. Vale, vamos a dejarlo, sí. Bestia... Bestia 6, tío. La tensión sube como la espuma. Lo que es que sigo haciendo el bloque. Mira, ya no me matas esto, colega. Ya no me lo matas. Me va a matar... Esto que va a sacar... Ay, bueno, el bonte. Vale. Y la copia. Jejeje. Es que este héroe es el más divertido, tío. El sin lugar a dudas es el héroe más divertido. A la puta es que no me han matado esto. Vale. Por lo cual ahora puedo sacarme la pomita. No, me saque el bueno. Vale. Pediendo el veneno ya me aseguro bastantes cosas. El que me falta es el varón dorado. Pero es que igualmente esto no me asegura nada. Que yo me saque el varón dorado y tenga esto dorado tampoco me asegura nada. Pero es que fijaros, tío. Fijaros, es una mesa de mierda. ¿En qué se convierte, tío? Se convierte en una mesa bastante OP. Ya solo por el tema de los venenos, tío. Ya solo por el tema de los venenos. Muy buenas, Dennis. Muy buenas, Pise. Ah, está por aquí, Dami. ¿Estabas con Dami hoy? Ahí ya eran las bombitas. Ah, una fiesta de bombitas. Hay más bombitas. Vale. La putada es que esto es lo peor que hay, ¿eh? Ah, dice que no. Ah, pues que pensaba que estaba contigo. Muy buenas, Rishi. Y es que este eres tan aleatorio. Y yo creo que incluso si esta va ganando, yo creo que contesta podemos con el tema de los venenos. Me falta el varón dorado, tío. Me falta el puto varón dorado. Vale, va haciendo de tres, tío. Llevo esto. Me voy para arriba. Vale, es menos importante en principio esto. Pero bueno, por si acaso. En verdad voy a bajarme el espíritu. No, voy a bajar el Madrid de autodefensa, ¿vale? Y mismo plan. Que este me chete un poco. Este en principio, cuando pueda me lo quito. Y este también. Si me fuesen dando venenitos, ya solo por el tema del escudo y demás, deberíamos de pillarnoslo. Vale, pero el tema es que esto me potencia un poco la mesa. Le he cogido el escudito, ¿vale? Para que no pasen por aquí de momento. Después que esto, intente darle escudito sobre todo a este y a este, sobre todo, ¿vale? Y ya después, así me aseguro de que este me saque esto, ¿vale? Y ya es todo aleatorio. Ya según como vayan pegando. Pero es el más divertido. Sin lugar a dudas, manso. No os aseguro a ganar, pero divertido es. Me da un... Que me puede hacer un... Sí, tiene un 78 para él, te dije. Pero no nos fiemos que esto está en aleatorio. ¡Ay! 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 No es tan bueno, ¿vale? Que esto no haya caído, macho. No esperaba ahí dos matrices, macho. Menos mal que tenemos el de reserva. Pero claro, ahora me va a poder volver a sacar esto, tío. Sácame este, cabrón. Sácame este. Ya me ha sacado la bombita. Sácame este. Y por eso la bombita no es tan buena. ¡Joder! Así no me va dando venenos. Al menos mal que tengo el bloque. Al menos mal que tenemos el bloque. Me ha sacado esto. Pero se ha quedado ahí. Venga, necesito varón. Varón y venenos. Y cambio la mesa. Quedamos tres. Mira, voy a jugármela aquí. Voy a ver si esto coge venenos. Si coge ultima aliento, lo mandamos a la mierda. Este ya... Muchas gracias por el trabajo hecho. Lo único que solo tengo es robot, bestia y esto. Puede ser que no lo pille. Pues eso no sé si me interesa mucho. Vale, venenito. Los venitos aquí son súper importantes. Yo creo que este me lo voy a quitar esta vez. O intentad vender este, vender este. Paso. El varón dorao sería genial. Pero... Vale, vamos a ver si esta vez cae esto mejor. Hay elementales. ¡No, elementales no! ¡Oh, oh! Es que el varón... Se me ha olvidado el espacio del varón, ¿vale? 42 para mí y 49 para él. ¡Hostias! ¡Hostias, tíos! Vale, no me lo han matado. Ya aquí depende de cómo vayan pegándolo, tío. Vale, a mí no me defienden este. Vale. Vale. ¡Hacho, vete a la mierda! No me han sacado esto. La bombita afuera. Me cago en la leche, tío. Vale. ¡Ande, que te den! No me han sacado esto en ningún turno, tío. ¡Coño! Vale. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! No me jodan. Vale. Es que esto es divertido, macho Pues nada, entre esta y esta Chicos, el veneno va a ser súper importante Si este en principio va con los espirnos tochos Si meto veneno Sus espirnos tochos se van muriendo Por eso he dicho que era muy importante Venga, dame, varón, tío, y me quito las cosas de aquí Por favor A ver, necesito veneno Y si metes en el varón, este se vaya afuera En vez de esto No, paso, paso de meter más últimos aliento Buen momento para contratar esbirros No, lleva espirnos tochos y ya está El único que lleva el colega son espirnos tochos Dame veneno A ver, me la juego aquí A que coja veneno Nada, hijo mío Oh, oh, no lo quiero esto Vale Pues yo que sé, tío Vamos a ver, ¿qué pasa? Porque aquí No me fío ni un pelo Aquí da birros 46 para mí 45 para él Está súper empadadísimo esto Mal Y mal Bueno, ya al menos me aseguro Que con esto limpio uno Qué putada que esto, tíos Me lo hayan dado Así Empújeme esta mierda He dejado de cogerme la bomba Vale Macho Que lleva todos los turnos Cogiendo la bomba Vale Mátame esto Y vuelvo a sacar esto Vale Ay, no La patriz No La patriz No Coge de nuevo Coge de nuevo Este Vale Ah, y la putada es que Este ha cogido escudo, tío Vale Otra vez Otra vez Vale Joder Es que este no va a parar Ahora sí que me matan este No me mates el No me mates el pajaraco Venga 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 Barón dorado Barón dorado Barón dorado, tío No vamos a poder matarlo, eh Por lo cual A ver si me dice tiempo A sacarme el barón dorado La putada es que este ha cogido eso Vale Ay Call me queda El espíritu Vale Tenemos No sé yo, eh Tienes que meterme esto Antes de huberden el barón No, igualmente podemos Con las estadísticas Que tiene, vale Ay, Dios mío Mirad Todo lo que va Le vamos a hacer daño, eh Al final Vamos a ganarlo así, tío No me jodas Ella no tiene forma de Su mesa es esta, vale Lo único que tiene un epiro menos Eso sí que es cierto Vale Está a 38 Y esa salud Lleva toda la partida aguantando Lo único que aquí sí que se va a ir comiendo daño Necesito el barón dorado, tío O sea, el barón dorado El barón dorado El barón dorado Vamos a buscar el barón dorado A ver, a ver Espérate ¿Puedo hacer algo divertido? Elige un esbirro que te lleve a la victoria Buen momento para contratar esbirros Vale Se ha rendido el tío Con 38 de salud Se le ha ido la olla, vale Bueno, se le ha ido la olla El tío ha dicho Que le jodan a este cabrón Lleva aquí toda la partida 38 de salud Y viene ahora el listo De la mesa De la mesa Sorpresa Y me va a ganar La verdad es que esta mierda Coja escudo, tío O imagináis que ahora me gana, eh La verdad es que esta cogido escudo Eso no es bueno Me ha ganado, vale Me ha ganado, tío Me ha ganado y se ha ido, tío Me ha ganado y se ha ido Porque la gente se va, tío Ay no Me ha dejado uno Es verdad Me ha dejado uno Vale Dos partidas No, yo quiero La revancha Yo quiero la revancha Este retiro De verdad Es el más divertido Y eso que aquí en esta partida Ha brillado por su ausencia Porque la puta bomba El guacamayo y la bomba Eran novios, eh Y estaban pasando Del que yo quería Que sacase Pero igualmente la bombita Como provocar Me vale Si es que la bombita Como provocar Me vale Y eso que me he ido quitando Es que solo quedase Para intentar que la bombita Cuando pegase el guacamayo No estuviese la bombita Pero es que Lo ha cogido todo igualmente O sea que Pero es que este reo Es el más divertido Para mí, chicos Este reo ha sido Nunca más Nunca O sea, me ha gustado este reo Más o menos siempre Un poquillo, vale Tampoco mucho Pero es que con el compañero El compañero para mí Es de los mejores, vale Es muy aleatorio, sí Pero es muy bueno También, vale Fijaros que nos ha ido Dando partida Adelanteramente Es que esto es divertidísimo Este héroe loco Adelantero